¿Puedes creer que estas empanadas están hechas a base de quinoa? Pues sí. Y si quieres aprender a hacerlo, pues continúa viendo este vídeo. Primero que nada, les voy a mencionar el principal ingrediente, que es la quinoa cocida. De preferencia que la quinoa esté bien más acote para que las empanadas se salgan perfectas y en su punto. Y de esta quinoa cocida vamos a utilizar una taza. Eso lo colocamos aquí en este recipiente. Bueno, ustedes ven que está saliendo vapor porque recién lo hice, pero si lo puedes hacer un día antes, mucho mejor. También aquí le vamos a poner una cuchara de harina de maíz. Esto le va a dar bastante consistencia a la masa. Y para darle color a la masa, le vamos a poner un poco de cúrcuma en polvo. Si no tienes esto, lo puedes dejar así porque eso es opcional. Yo solo le voy a poner un toque nomás, no le quiero poner demasiado. También comentarles que aquí no le voy a poner nada de sal. Y no le estoy poniendo porque al momento de cocinarla aquí no yo le agregué un poco de sal, pero si tú no le has puesto, puedes ponerle un poquito. Tenemos la masa lisa y ahora vamos a empezar a formar las empanadas. Para eso tomamos una pequeña plástica y lo ponemos en la mesa. Y después tomamos un poco de la masa y aquí formamos una bolita. Bueno, lo bueno de estas empanadas es que es muy fácil de preparar y muy rápido, no te va a tomar mucho tiempo. Doblas la plástica y luego lo presionas con una tabla de picar. Y lo abrimos. Ahora, el relleno ya depende de cada persona. Le pueden poner queso rallado, pueden poner un guiso de verduras, un guiso de carne, un guiso de pollo, si no le pueden poner jamón y queso. En este caso, para yo hacerlo más sencillo, le voy a poner queso rallado. Y aquí está el queso. Como saben, estoy utilizando el queso fresco. También pueden utilizar el queso mozzarella. Ahora lo doblamos formando la empanada y en la parte de los bordes lo presionamos. Y luego directamente lo colocamos en una sartén que previamente está engrasada. Bueno, en esta sartén van a entrar dos, así es que voy a hacer uno más. Formamos la bolita, luego lo colocamos ahí. Luego doblamos la plástica y lo presionamos con esta tabla de picar. Vamos con el queso. Lo doblamos formando la empanada. Y listo. Y ya que lo tengas listo, lo llevamos a cocinarse por unos 8 o 10 minutos por cada lado. Pero con el fuego medio, que no esté ni muy alto ni muy bajo. Por aquí ya pasó los 8 minutos y vamos a voltearlo. Miren lo doradito que está saliendo. Vean eso. Y nuevamente lo llevamos a cocinarse por el mismo tiempo. Estas empanadas ya se cocinaron muy bien. Por aquí están las otras. En total me salieron 4 empanadas. Y así salieron estas riquísimas empanadas de quinoa. ¿Quién diría que esto solo contiene este alimento? Bueno, muy aparte que le pusimos un poco de harina de maíz y el relleno, ¿no? Que es el queso rallado. Ahora, te recomiendo que esto lo dejes enfriar un par de minutos y luego te lo comas. Porque si lo vas a comer ahorita, esto está caliente y te puede quemar. Y para aquellas personas que se preguntan, Eli, ¿cuántas empanadas puedo comer? Bueno, lo ideal es que te comas solo 2 empanadas. Puedes acompañarlo con un poco de ensalada. También lo puedes acompañar con más proteína si quieres. De esa manera la receta va a ser mucho más completa. Recuerden que la quinoa tiene proteína, pero es muy poca. Por eso te recomiendo que le agregues un poco más. Y así vas a disfrutar de esta riquísima receta. Porque esto es muy rico. Bueno, yo sí lo voy a probar. Miren el queso. Las empanadas están buenísimas. Creo que si tú le pones otro tipo de relleno, te van a salir más ricas todavía. Así que espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si fue así, no se olviden de compartirlo. Y por favor, sigan esta nueva página que es Eliana Flores Recetas. Muy bien, ahora sí me despido y comido será hasta el día de mañana. Chau, chau, cuídense.